¡Somos fieles guerreros de la segunda división! Llevamos por el pleba virtud y gran valor El triunfo para la institución es nuestro noble fin Seamos valerosos pues, ya suena el cariño Fielos lobos en la lucha, hermanos en la paz Soldados camaradas de nuestra división Al soldado chileno, de cordillera hasta el mar De Serena, Puerto Varas, nos une un ideal A ser de esta marca división, la escuela del malón Con nuestras unidades siempre Luchar que es el morir Llega los ojos en la lucha Hermanos en la paz Soldados camaradas de nuestra división Llega los ojos en la calana Mont Regarding uniggle Con esa marina Llega los ojos en la paz Con la madera Bienvenidos a Mérida La familia Llega los ojos en la paz Las chicas en la luz